Reivindicaciones y propuestas. Desde la Adelante de Andalucía impulsaremos el serio turístico de calidad del empleo, es decir, no podemos tener hoteles de cinco estrellas que tengan ese reconocimiento y estén explotando a las trabajadoras y trabajadores del sector. Y por otro lado, un incremento por parte de la Junta de Andalucía en las inspecciones para garantizar el cumplimiento del convenio que ha sido gracias a la lucha obrera de un sector que necesita que se le blinden sus derechos frente a la precariedad laboral, la temporalidad que se está viviendo actualmente. Por un lado hay unas leyes que tendrían que tener una regularización de lo que sería el puesto de trabajo y la carga de trabajo y luego después, a la hora de la realidad, no se respeta. No se respeta y tenemos un montón de enfermedades asociadas a eso que tampoco se nos están reconociendo en lo que serían las mutuas y en esas leyes que se regula la sanidad. La gran diferencia que hay entre esta candidatura y el resto es que no hay intermediarios a la hora de defender los derechos de los trabajadores. Somos los mismos trabajadores los que estamos metidos en esta candidatura. Llevamos toda la vida con el mensaje de que los políticos son una parte de la sociedad y nosotros lo que queremos decir con esta candidatura es que somos los políticos, el pueblo es el que tiene que hacer la política, por eso nos presentamos todos en esta candidatura. Estas fueron algunas de las conclusiones a las que llegaron ayer en su reunión con un grupo de representantes de las conocidas por todos como Kellys, con algunos de los candidatos de Adelante Andalucía a las próximas elecciones autonómicas andaluzas. Todo un apoyo desde la formación de confluencias a uno de los sectores más denostados en los últimos tiempos del sector turístico, las Kellys, que ayer se plasmó en la comparecencia conjunta a las puertas del Palacio de Congresos y Exposiciones de la Costa del Sol. En esta reunión hemos hablado del modelo turístico, sobre todo hemos incidido en un modelo turístico que es incompatible con la vida, en la que se está destruyendo tanto la salud de las personas como el modelo de comunidad y un ejemplo claro lo tenemos con los pisos turísticos.